van a brindar una herramienta positiva, una herramienta eficaz para reforzar la seguridad en el primer cuadro principalmente de la ciudad de Culiacán agradeciendo la presencia de cada una de las autoridades que nos acompañan desde luego el licenciado Paulino Rojo Mendoza, secretario del Ayuntamiento de Culiacán nuestro amigo el secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal licenciado Oscar Guito Marmolejo también saludamos a los regidores presentes al coordinador del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán doctor Diego Mónica Rodríguez también y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan muchísimas gracias enhorabuena para reforzar la seguridad de la ciudad de Culiacán de nuestro municipio sociedad y gobierno apostándole a incrementar la seguridad y juntos generando un Culiacán activo